Yo estaba acostumbrado a andar sin un clavo en la bolsa hasta que saqué la lotería. Tú también llena de clavos tu hogar con el sorteo magno del 5 de mayo. Hay 130 millones en 4 series. Lotería Nacional. Es de buena suerte. ¿A poco no? ¿Eh? Ok, este, este, échate. Cerca todavía.